Agustina Cherry reveló que su hija Muna Pauls fue al remake de Chiquititas, ahora está enfocada en Muna Pauls comenzó revolucionando las redes en épocas de pandemia y haciendo videos junto a sus padres en TikTok Hija del gran Gastón Pauls y Agustina Cherry salió a la fama y hoy es una de las jovencitas que prometen mucho Ahora la está rompiendo y hace algunos días hizo un dúo con Natalia Pérez en Tecnópolis y como bien babosa Ella se mostró contenta con su progreso, está muy bien, contenta, está creciendo, está feliz y yo estoy ahí, como mamá babosa atrás de ella todo el día Asimismo, se supo que la jovencita fue convocada por Cris Morena para cubrir el rol que hizo su mamá a los dos en la remake de Chiquititas y Agustina habló al respecto Por ahora sigue su camino con sus temas y su música En ese momento a pesar de que podría haber dado una opinión, se mostró muy respetuosa con su hija, y más adelante veremos qué pasa Por ahora ella está enfocada en cantar, nada más, insistió cuando el cronista indagó más sobre sus preferencias Ya vamos a encontrar el momento, ella recibe infinitas propuestas, pero será lo que tenga ganas de hacer Nosotros le respetamos eso, sobre todo los tiempos, es chica y no para de formarse Estudia todo el tiempo y se prepara, concluyó Después de atravesar los nervios por el estreno de Botemos, la obra teatral que protagoniza junto a un gran elenco Agustina Cherry acompañó a Lali González en el debut de Las Cosas Maravillosas y aprovechó a hablar de todo con Implacables Además de revelar los talles de la convocatoria de su hija a Chiquititas, confesó que con un bebito recién nacido La actriz se reparte en la semana entre el escenario y la maternidad, para lograrlo Destacó el acompañamiento que hace su marido, y la logística que acordó con la producción de la obra